Calentando motores Puso al viento Cuando tenga la tierra La tendrán los que luchan Los maestros Los hacheros Los obreros Cuando tenga la tierra Del oscuro semilla Que la vida En el mar de las uvas Era un dulce racimo Y en el mar de las uvas Nuestro vino Cantaré 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 Cuando tenga la tierra Le daré a las estrellas Astronautas De trigales Luna nueva Cuando tenga la tierra Formaré con los grillos Una orquesta Donde canten Los que piensan Cuando tenga la tierra Te lo juro semilla Que la vida Será un dulce racimo Y en el mar de las uvas Nuestro vino Cantaré 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 Campesino, cuando tenga la tierra sucederá en el mundo el corazón de mi mundo Desde atrás de todo el olvido secaré con mis lágrimas Todo el horror de la lástima y por fin te veré campesino Campesino, campesino Campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos Campesino, cuando tenga la tierra le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear Con los árboles y el silencio Y los hombres, y los hombres y las mujeres conmigo Campesino, campesino Cantaré 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 Gracias por ver el video.